Sé que pasó mucho tiempo, sí, pero no he olvidado los rankings de armas, así que hoy volvemos a ellos, porque sí amigos, finalmente les traigo el ranking de armas de Call of Duty Black Ops Cold War. He tenido que jugar mucho el juego, muchísimo, con todas las armas, aplicar las variantes del armero, y pues, uno, se imaginarán que con mi problemita de la universidad, pues, poco tiempo me ha quedado, y dos, con el problemita del skill-based matchmaking, pues, fue mucho más difícil hacer las pruebas que hago normalmente en esta serie, incluso por momentos tuve que recurrir a bots por la mera desesperación. Pero bueno, creo que así podemos posicionar las armas correctamente. Además, el juego dejó de recibir actualizaciones, por lo que por fin les puedo traer este ranking, y creo que así se va a quedar durante mucho tiempo, así que, por favor, denle cariño, costó bastante, la verdad, así que, un like se valoraría más que nunca, y bueno, como esto va a ser un poquito largo, porque esta vez les voy a soltar el ranking en un solo video, comencemos de una vez. Para empezar, con la peor arma, al igual que en el ranking que hice la otra vez sobre la peor arma de cada juego, me quedo con la QVZ83, un fusil de asalto que, sí, tiene una cadencia brutal, de las mejores de la categoría, pero su retroceso y dispersión hacen que el arma sea muy difícil de manejar, y para mí la hacen la peor de todas en todo Cold War. La RPD es un arma que yo considero muy buena en la saga Call of Duty en general, pero aquí en Cold War la veo muy mal, muy muy mal, tiene una gran cadencia, sí, pero no veo que sea tan mortífera, no tiene el mismo alcance, el mismo daño, y mucho menos la precisión que tenía en sus buenos tiempos, además de que el patrón de retroceso es algo loco, y la veo muy difícil de controlar, y si a eso le sumamos el manejo tan pésimo que tiene esta arma en general, pues quedamos como quedamos. El Lapa, el típico subfusil pocho que yo les digo, con gran cadencia, sí, pero con un bajísimo daño, el cargador es muy corto además, la precisión y el retroceso son de lo peor, es difícil de manejar, y por si eso fuera poco, no es como que tenga la gran movilidad, entonces colocaré la Lapa por aquí. El M82 Barrett para los amigos, el calibre A50 de este juego, y pues, el Barrett siempre me ha parecido interesante, pero aquí en este juego lo noto especialmente lento, además tiene un retroceso altísimo, la velocidad de recarga y apuntados son muy pero que muy bajos, y en general andamos con un armatoste brutal, que sí, está bien para romper rachas, pero que no es útil para un 6 contra 6 normal. El FFAR, sí, sé que me equivoqué poniendo alto este arma en otros rankings, porque la FFAR es terrible, es una FAMAS pero muy mal hecha, por dios, tiene el retroceso descontrolado, no tiene una buena movilidad, y el daño es muy bajo, no es un daño rentable, así que no veo ninguna razón para llevar este arma que tiene que ser de lo peor del juego. El ZRG, a mí siempre me pareció un Barrett descafeinado, es como que intenta hacer un calibre 50 pero no llega, y sí, no tiene el mismo daño, pero lo compensa con las sensaciones en movilidad, es mucho mejor, es más rápido para hacer todo, y eso lo hace mucho más efectivo, tampoco es que sea la gran maravilla, es bastante malillo, pero bueno, es mejor que el M82. La Milano es un subfusil interesante, con un perfil que a mí no me gusta, es un subfusil muy rápido, con una cadencia y movilidad brutal tremenda, que compensa con un daño bastante bajo y un retroceso alto. Es un perfil tipo Scorpion Evo, que le sirve muy bien a los más experimentados, porque no tendrán problemas corrigiendo el retroceso y la precisión aumentará, pero para la gente normal no es un arma que quisiéramos tener. La Street Sweeper, la Striker para los amigos, una escopeta que nunca ha brillado demasiado, sí, en Modern Warfare 3 ahí fue medianamente buena, pero aquí es la Striker promedio, un alcance malo, daño malo, mala cadencia, recarga lenta, porque recarga cartucho a cartucho, es verdad que por la buena movilidad de este juego es fácil sacarle jugo y hacerla rendir mejor, pero eso no quita que es malísima. Hora de la KSP, mismo perfil que vimos en la Milano, un subfusil débil, que se ve bastante mal, es verdad que tiene algo más, tiene un toque más de precisión, su alcance es mejor, y en general me parece un arma bastante sólida y consistente, al menos no es tan difícil de utilizar como la Milano y creo que por eso la pongo aquí, la veo como una opción, no sé si rentable, pero no te vas a querer dar un tiro en el pie con la KSP. La Type 63, una versión muy descafeinada del DMR, la verdad no tiene mucho más que aportar, es un rifle táctico, una carabina de toda la vida, tiro a tiro, decente a ciertas distancias, pero que en un juego como este no tiene nada que aportar. La M60, una ametralladora ligera brutal, un arma toste tremendo, que en comparación a la de Call of Duty 4, como para tener una referencia, es mucho mejor, al menos esta si rinde. La M60, es un arma que en las largas distancias sin duda es God, la manera en la que revientan los combates lejanos es espectacular, pero no deja de ser extremadamente lenta, la movilidad es una cosa bárbara, que no ayuda a que el arma sea más usada, pero desde aquí podemos decir que empieza a mejorar. La Hauer 77, una escopeta interesante, decente, mata de un tiro si la sabes usar, la movilidad del juego ayuda mucho a hacerla rendir y está decente, es verdad que necesita bastante habilidad para poder manejarse. Por eso no la pongo más arriba, porque tiene muchas desventajas como la recarga y el propio cartucho, y además, pues tiene sus cositas, pero eso no hace que sea inusable. El DMR-14, ojo, no tomaré en cuenta el de Warzone para este video, pero este arma rigió con puño de hierro las lobbies de Warzone durante mucho tiempo, y es que no está mal, en las largas distancias va perfecto, y diferente de la Type 63, tiene buenos atributos en las cortas distancias, no considero que sea rentable en un 6 para 6 normal, pero entiendo que en Warzone haya estado tan rota. La CARV-2 es un arma peculiar, está en la categoría de rifle táctico, pero no sé por qué, porque le encuentro mucha similitud con la Chicom de Black Ops 2, es como un subfusil de ráfagas, una faro o algo así, lo cual, no sé, no tiene la cadencia suficiente, el espacio entre ráfagas es muy largo, y siento que el daño es excesivamente bajo, se puede usar, sí, pero no la considero buena. La MG-82, una ligera que mejora en comparación con lo que habíamos visto antes, es verdad que no es tan potente como la MG-60, pero tiene mucha más movilidad, sigue siendo tosca, sí, la velocidad de recarga y los tiempos tanto de apuntar como de alistar el arma hacen que llevarla sea muy engorrosa, pero está mejor, está mejor. La Fara-83, un fusil interesante, es consistente, sí, tiene precisión y se puede usar, lo malo es que lo veo liviano en el sentido de que apenas tiene daño, y la movilidad para ser el arma que es, es un tanto tosca, así que no hay algo que haga destacar este arma, y es prescindible, no aporta nada diferente, pero no es mala. La Bullfrog es un subfusil interesante, para mí aquí pierde parte de su magia, porque para equilibrar la cadencia salvaje que tiene este arma, nos dan un retroceso absurdo, de verdad incontrolable, y le bajaron el daño además, así que es mucho más difícil sacarle jugo. La nerfearon a propósito, porque al máximo nivel, o sea, la capacidad de esta cosa no tiene límite, pero aquí no va tan bien. El M-2 es un fusil que siempre he visto como algo flojo, tiene un time to kill algo bajo, que en los cara a cara, pues, viene mal. En muchos cara a cara te va a dejar bastante vendido, eso no quita que tiene precisión, y sí, es fácil de utilizar, eso le suma puntos. Tampoco es la gran cosa, pero el hecho de que sea práctica, hace que cualquiera la pueda utilizar, y eso es algo que se valora. El Pennington es un sniper que a mí me encanta, la acción de cerrojo es espectacular, la capacidad que tiene de matar de un solo tiro es genial, y si bien no es el mejor de la categoría por ese gran margen de error, es verdad que es estiloso, es un sniper fino, que sí, es un sniper de cerrojo, no puede ser tan top, pero el Pennington está muy pero que muy bien, digo, pues, para ser el arma que es. El AUG, otro rifle táctico interesante, un perfil parecido a la M-16, solo que este es automático, es verdad que al lado de los fusiles de asalto se siente lento, claramente, y vemos la mirilla que tiene, y es incómoda. El tiempo de apuntado es largo, pero es un arma efectiva, que hace el trabajo, funciona más a las largas distancias, claramente, pero hace lo que tiene que hacer. La C-58 es una versión superior de la FARA, bastante mejor, tiene un time to kill menor, más daño, es verdad que a la vez tiene más retroceso y eso, pero está muy bien, este arma ya tiene un poco más de personalidad y es usable, funciona, no es ni de lejos de los mejores fusiles del juego, pero aún así está mejor, y aquí podemos empezar a contar armas ya que son más buenas. La XM-4, la legendaria Comando, un arma que está muy muy bien, es una muy buena arma, su principal característica es la de ser sólida, es un arma que si bien no destaca en nada, no desentona tampoco en nada, tiene muy buenos atributos, muy bien balanceada, es un arma funcional que para todas y cada una de las circunstancias que se nos presentan sirve, aunque quizás es por esto mismo de no destacar que no la puedo poner más arriba, pero no deja de ser un gran arma. El Switch es otro buen sniper, me perdonarán, pero para mí es algo mejor que el Pellington, es de cerrojo y funciona básicamente como el cara, es rápido, tiene la opción de bajarle la medida de hierro y eso es genial porque explota las grandes virtudes del sniper, no creo que las grandes distancias en Warzone sean lo suyo, pero aquí en un 6 contra 6 tiene calidad. La Grossa es un fusil de asalto que me parece mucho más desbalanceado que la XM-4, eso es verdad, pero ahí está lo especial, tiene una cadencia genial y un daño brutal, tiene un retroceso duro, eso es verdad, incómodo, pero que se puede controlar y sí, es difícil de manejar, pero el potencial que se le puede exprimir a la Grossa es único y merece un puesto alto dentro de lo que cabe. La PPSH-41, otro subfusil desequilibrado, su potencia, cadencia, movilidad, son cosas de lujo, el Time to Kill es bajísimo, es verdad que en temas de retroceso no considero que sea un arma muy top, aunque en manos del jugador correcto puedo ir a ser la número 1 sin dudas, pero eso de que requiera tanta habilidad para ser usada, pues se acentúa mucho más. La Galo SA-12, recientemente hice una evolución de la SPAS en Call of Duty y destaque todas las virtudes de la Gran Galo, una escopeta brutal, semi-automática, con un manejo y una movilidad espectacular, tiene un daño y un alcance bastante decentes y todo eso sumado a la gran movilidad del juego y va a poderle extraer todo, todo, todo el jugo a este arma, en serio, es que está tremendamente roto, en serio, me encanta, me encanta, y la Galo me parece un digno top 15. Puede parecer que se bote un poquito bajo, pero es que las atrocidades de arma que hay en este juego son de otro mundo. Muchos me mataron por poner el AK-47 tan lejos del top 5, es verdad, pero tengo que decir en mi defensa que el AK-47 de Cold War no es la mejor de las versiones del AK. Es verdad de lo que mencioné antes, el armero nos permite hacer unas builds tremendas que puedan convertirla, tanto en un subfusil como en un rifle de precisión, básicamente, pero no deja de ser un AK, el retroceso siempre va a estar ahí, y en esta versión en especial pega como un puto caballo, lo cual no se hace más imprecisos, así que el arma sea más difícil de controlar. Es verdad que por su calidad no la pongo más abajo, pero sí que usar el AK puede ser una ventaja a veces. La Krik 6, aquí nos encontramos un arma muy fiable, demasiado consistente, es verdad que su daño y la capacidad del cargador son cosas que perjudican bastante en esta Krik, pero tiene un patrón de retroceso sumamente consistente, y unas buenas mejoras disponibles en el armero que me hacen ponerlo aquí arriba, porque si bien es más débil que el AK, considero que es mucho más útil para un mayor abanico de ocasiones. Vamos con la Grav, la Galil para los amigos, una Galil que es mucho más consistente de lo que nos tenían acostumbrados, se parece mucho más a la de Black Ops 1 que a la de Black Ops 3 o Black Ops 4, es un arma con buen manejo, precisión, vuelve a quedarse corto el cargador como la Krik, pero a diferencia de esta y lo que me hace ponerla por encima, tiene un puntito más de daño, puede llegar a ser más mortal y por eso la pongo más arriba. Toca la Ironhide, una escopeta medio rara la verdad, es en serio, es parecida a la modelo de Modern Warfare, tiene ese componente muy divertido de ser un arma de cerrojo, tiro a tiro, y es espectacular la verdad. Es verdad que esta me parece un tipo más escopeta, tiene algo más de dispersión, así que descartamos el componente de tiros a larguísimas distancias, a menos de que le cambiemos el cartucho. Pero aún así, es un arma con un alcance brutal, una salvajada que es funcional, quizás puede perder con el Top 10, hay cosas muy rotas por ahí, pero eso no quita que haya calidad. Abriendo el Top 10 decidí dejar la OTS 9. La OTS es un arma que se parece demasiado a la que vamos a ver en el Top 1, tienen estilos similares. La OTS fue en meta en su momento y la verdad no la culpo, tiene un retroceso bastante bajo comparado con la cadencia que el arma tiene, es un arma estable, interesante, es verdad que funde los cargadores, es muy rápida, pero eso se soluciona con un cargador ampliado, además tenemos una movilidad increíble, digna de los mejores subfusiles, pero para mí tiene un daño algo bajo, así que eso es lo que no me permite ponerla más arriba. En el número 9 dejé la Stoner, para mí la mejor ametralladora ligera de todo Cold War, y no me dejaran mentir, es una monstruosidad. Es verdad que no tiene el mejor manejo que podría, pero había que balancear el arma, de alguna forma, porque en serio, tiene un Time to Kill muy bajo, un retroceso también muy bajo, y muchas clases que se pueden hacer para explorar el potencial del arma, y es de esas que te deletean, te destrozan, y me parece un gran Top 9. En el número 8, quizás para sorpresa de muchos, pero dejaré la MP5, arma que para mí sufrió un considerable nerfeo en comparación a su versión de Modern Warfare de 2019, donde quedó en el Top 2 del ranking, y ahorita en Modern Warfare 2 es meta, pero eso no quita que es una buena arma, un sólido Top 10. Es verdad que no es el mejor subfusil ni de lejos, además no es el más consistente, aquí se explota más su cadencia y su alto Time to Kill, no hay tanta precisión, pero sí que es un arma poderosa, y en las manos correctas puede estar rotísimo. No es para todo el mundo, quizás por eso no la pongo más arriba, pero debe tener un buen lugar. Al igual que el Tundra que lo puse en el número 7, para mí el mejor sniper del juego, ¿Qué puedo decir que no se haya dicho ya? Es sin duda el mejor sniper para matar de un solo tiro en todo el juego, tiene el mejor daño, el mejor alcance, transmite las mejores sensaciones, no podemos decir que sea de intervención, no es tan ultra megarrotísimo, pero sin duda es de los mejores snipers de toda la saga COD, y el mejor de Cold War. La Mach 10, el terror de Warzone, ¿Cómo puede un subfusil estar tan roto? No entiendo, tiene un Time to Kill genial, o sea, es una cosa bárbara, y ni hablar de la movilidad que también es genial, como, o sea, se mueve mejor que algunas armas de melee, es una locura. Es verdad que para el rango largo, queda completamente anulada por su horrible patrón de retroceso, lo que sí es una desventaja, por eso no la pongo más arriba, pero para lo que tienes que usarla, es un arma brutal y un digno top 6. Y ya abriendo el top 5, la Vargo 52, es verdad que puede llegar a ser lenta de a rato, sí, también la cadencia no es la mejor, se parece mucho a la FFAR en esos sentidos, pero la gran diferencia, y que para mí la propulsa hasta aquí, tiene un daño bestial. Es increíble como revienta esta cosa, y ni se diga el alcance, porque a cualquier distancia destroza, pero si a eso ya le sumamos el retroceso bajo, tenemos un rayo láser que derrite a los enemigos, que los oblitera, y eso es algo bárbaro, muy digno del top 5. En el número 4, y a las puertas de la gloria, elegí a la M16, para mí de las mejores armas de ráfagas de todo el juego, tiene una cantidad terrible de clases posibles por construir en el armero, y eso es genial, podemos explotarla de todas las maneras, builds en las que matará tan bien como en Call of Duty 4 de una ráfaga, y eso está genial, es un arma muy fiable, es verdad que no tiene mucha movilidad, es un rifle táctico al fin y al cabo, es lo que tiene, y por eso puse un arma de ráfagas aún más alto aquí dentro del top, pero eso no quita todas las bondades que nos entrega la maravillosa M16 en un top 4. Inaugurando mi podio, el top 3 lo tiene que ocupar el AK-74U, de las favoritas de los pros, una de las favoritas de los competitivos, movilidad brutal, gran alcance, daño alto, la cadencia también es monstruosa, es verdad que no es el mejor subfusil de todo el juego, tiene, falla la precisión un poquito, y tiene dos bestias por delante, pero no cabe duda de que el AK-74U es de las armas más consistentes y funcionales de todo Cold War. La Tech-9 es un arma que entiendo que la gente odie, en su momento la quemaron demasiado, y es que estuvo rota en exceso, a día de hoy no lo está tanto, sí, pero tenemos un arma que sigue siendo meta, es verdad que tiene una cadencia baja para ser un subfusil de este estilo, pero lo compensa con gran movilidad, y con una precisión brutal, además de que es un arma de ráfagas, ráfagas de 4 como la M8, así que casi siempre matarás de una sola ráfaga, y es todo esto lo que la hace tan buena para mí, se gana su lugar aquí en el top 2, medalla de plata de Cold War, y el top 1, la que para mí es la medalla de oro y la indiscutible reina de Call of Duty Black Ops Cold War, es la LC-10, un arma muy curiosa, porque sí, aparece en la categoría de los subfusiles, pero tiene características de fusil de asalto que hacen que destaque por sobre las demás, es un arma que dispara muy rápido, pero que además tiene un retroceso muy bajo, junto con una movilidad brutal, es verdad que no tiene el alcance más largo de la categoría, pero eso lo solventa fácilmente la cadencia y el retroceso, entonces se puede corregir, sumado a esto el arma es muy fácil de utilizar, a cualquiera le va a funcionar demasiado bien, no se necesita prácticamente nada de habilidad para sacar buenas partidas con la LC-10, claramente hay situaciones con rangos muy largos o muy cortos en los que perderás contra otras armas que destaquen en esos rangos, como una grosa o una M60 incluso, la LC-10 es un arma que no está tan rota como otros Top 1 que hemos visto aquí, pero sin duda es de lo mejor y para mí la mejor arma que tiene Cold War para entregar. Y bueno amigos, ese fue todo el ranking de armas de Call of Duty Black Ops Cold War, fue de los rankings que más me ha costado hacer, piensen que tuve que esperar a que el juego terminara de ser actualizado, tuve que probar muchas clases, pensar en todas las armas que hay y creo que es el juego con más armas que rankeado, vamos a ver si es así, pero fue un gran esfuerzo y la verdad espero que les haya gustado mucho, por favor si fue así déjenme un like y si eso lo acompañan de una suscripción y una compartida se agradece mucho porque ayudan a que el canal sigan creciendo, además por favor déjenme sus propios rankings, sus armas favoritas, las que más les gustan, las que menos, díganmelo todo, me encanta leerlos y también díganme de qué próximo juego quieren que sea el próximo ranking. Y ya sin más que decir, muchas gracias por verme y nos vemos la próxima, adiós.